Nutricionistas, aquí está una tortillita de la misma sobrante cuando hice el jugo verde, del mismo sobrante es la tortilla, el pancito tostado, el queso, el mate, aquí está el agua de cúrcuma, jengibre, clavo de olor y su canela y su té verde, la mielcito orgánica ya se está acabando, bueno, dos huevitos hay con chía, espero que os guste, ese es un desayuno que después de coger, pues lo interesante es, la tortilla está hecho del restante del jugo verde, no tuve que hacer otras verduras, nada, del restante, no lo tiré nada, absolutamente nada, vale, así que he hecho con, no con aceite, nada, sino que con aceite de coco lo he hecho, vale, no aceite de oliva, aceite de coco, así que está buenísimo, le he echado un poquito de harina y tres huevos, está buenísimo la tortilla, lo he hecho yo, eh, lo he hecho yo porque a mí me gusta hacer, si me quiero yo, me gusta hacer como a mí me gusta, vale, bueno, pues nada, vamos a desayunar.